Por allá, por lejanos tiempos, a todo aquel que se portaba mal, en lugar de meterlo a la cárcel, lo desterraban, simple y sencillamente, le decían tú, te vas de aquí y no regresas en 10 años. Y allá iba aquel hombre, olvidado de familia, de hijos, de mujer y de todo el mundo, ¿no? Esta canción es una leyenda. En la documentación que hay respecto a esta canción aparece complicado el doctor Atle, el que pintaba el Popocatépel y todo aquello, no tiene que ver nada, pero bueno, ahí está en la historia de la música. También aparecen complicados Tata Nacho, me parece, Flor, y también Manuel M. Ponce, que rescató muchos aires callejeros maldichos, mal cantados, como un músico académico los tomaba, los cuadraba y hacía perfecta la versificación y la canción. En fin, esto se llama El Desterrado. El Desterrado. El Desterrado. El Desterrado me fui por el muero, desterrado por el gobierno y al año volví. Por aquel cariño inmenso me fui con el fin, ay, de por allá quedarme. Sólo el amor de esa mujer me hizo volver. Ay, qué noches tan intranquilas paso en la vida sin ti, mi bien. Ni un pariente, ni un amigo a quien quejarme, me fui con el fin, de por allá quedarme. Sólo el amor de esa mujer me hizo volver. ¡Ay, qué noches tan intranquilas paso en la vida sin ti, mi bien! Ni un pariente, ni un amigo a quien quejarme, me fui con el fin, de por allá quedarme. Sólo el amor de esa mujer me hizo volver. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.